Ya está la gente acá alentando a Cobrelox. En un momento le voy a caer en off para que escuchen a la gente y escuchen también los juegos. Ya se acerca a Cobrelox, muchachos, ya viene el mate completo, empieza el carnaval, esto es la fiesta, el último naranjazo, el último aliento, muchachos, desde Calagua, por tal naranja, con parte de esta transmisión, ya Cobrelox va a recibir a su gente. Comerciales die Bama, Coquiturles, come velas, coquituras, firstas bloquias, los下一 pieces injudales, banderaje, con parte de esta construcción, ya doce abattИ alismo, la la la, la la la, la la, la la, la la, la la la. ¡Gracias por ver! 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 Ahora se va a ajustar el corredor al mando de César Brown, para dar la última lengua del jugador y ahora hacia su gente. ¡Una foto! ¡Una foto! ¡Una! ¡Cabros! ¡Estamos acá en la calle de las malas! Como ven, estamos a punto de defender y no creemos ni eso. Nos vamos a salvar. Ok, primera. Aquí estamos acalentando. ¡Convocamos! ¡Atención! ¡Convocamos, cabros! ¡Toda la gente! ¡Y toda la gente que está acá, creen ustedes! La galería nunca va a estar pelada. La galería nunca va a estar sin cantar. Somos nosotros, en lo de acá en el Alca, en las buenas y en las malas. Y en todo Chile. ¿Ustedes han visto la galería, el de visita? ¡Agotamos en Chá! ¡Agotamos en Chá! Ni Quique. No, no le pusieron a notar más en Chá. Y agotamos. La policía los trató de mal. Y ahí estuvimos. Buenas y malas. De aquí, ustedes no están solos. Están con nosotros. En la llanera de respaldas. ¡Que nunca van a estar solos! ¡Exactamente! ¡No! ¡No! ¡Que nunca van a estar solos! ¡Que nunca van a estar solos! ¡Que nunca van a estar solos! ¡Le vamos a dar con todo! ¡Hasta el último partido! ¡El último aviento! ¡Le vamos a dar este partido! ¡Con ustedes! ¡Con cuidado como sea! ¡Dale! ¡Dale tu contra! ¡Dale tu contra! ¡Oye! ¡El H&M siempre nos va a respaldar! ¡Siempre nos va a respaldar! ¡Oye! ¡Callao un loco! ¡Ay! ¡Este cubón! ¡Y la H&M siempre nos va a respaldar! ¡Siempre nos va a estar ahí! ¡Pero bueno! ¡Deméstrenlo! ¡Que el corazón se va a dar la cancha! ¡Hasta el último! ¡Hasta el último! ¡Vamos a dar todo! ¡Noventa minutos! ¡Vamos! 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 ¡Ahí! ¡Vamos! 도 ¡Vamos! 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 ¿Qué les podemos decir? Solamente agradecer una vez más que están acá para apoyarnos en esta situación. Sabemos que es difícil, que es compleja, siempre nos han acompañado, eso no hay duda. Se lo agradecemos de todo corazón, sobre todo el huracán Naranja, les dije de otra vez siempre han estado ahí alentándonos. Y mañana un partido decisivo para nosotros, lo hacen sentir también ustedes. Sabemos el peso de la historia que hay detrás de nosotros, detrás de nuestro club, de nuestra institución, así que mañana yo creo que todos juntos vamos a salir a ganar ese partido, no solamente nosotros, los 11 jugadores que van a entrar, sino que también la gente de afuera también va a jugar un papel importante, así que nos vamos a necesitar a todos ustedes cantando como lo han hecho durante todo el año, dándonos ánimo, dándonos fuerza, no solamente la galería, sino que también de todos los sectores del estadio. Hay que ganarlo todos juntos, muchachos. ¡Bravo, Alonso! Ahora viene la foto oficial que va a sacar también Pobre Noah Y nosotros acá en vivo y en directo de mañana apoyar a todos Agotemos las 9.000 tickets, fotos que sea con toda su gente, córrenos ¡Vamos, amigo! ¡Vamos, muchachos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!